Llamaba la atención que incluso se podía haber buscado un equipo de primera, ¿no? Porque tiene calidad. Hemos tenido la suerte de que ha caído en la liga Smart Bank. Ojo, ahí Duomena que puede aprovechar el error. Duomena que pica ese balón y que marca el primero del Real Zaragoza. El error en la zaga del Alcorcón. Duomena que lo aprovecha el jugador ganés. Cedido por el Levante que marca el primero del partido. 12 de la primera mitad Alcorcón, 0 Zaragoza, 1. Lo primero viene de un rechace. Tiene mala suerte el Alcorcón, pero hay que definir cómo lo ha hecho Duomena. Picadita, además para salvar al portero. Esa gran zancada. Ahí Rafael Duomena, cómo la ha picado, ¿no? Ha sido un gran gol que aunque viene de un rechace, la definición ha sido magnífica. Ha faltado gol, pero no parece contento, ¿eh? Bueno, está concentrado. Viene ahí de un rebote, es el jugador del Alcorcón, el que quiere despejar, la hecha atrás, pero esa picadita es fantástica. David Fernández está con él, pero no llega... Es que yo creo que es Dorca el que la hace de atrás. Y luego la definición es... ¡Gracias! ¡Gracias!